¡Adiós! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Y en el día de hoy vamos a jugar nuestra primera ranked Vamos a jugar nuestra primera ranked que por cierto Habré recibido las recompensas de la anterior temporada Estas son las recompensas y estos son los amuletos de esta nueva temporada Así que chavales, amigos, amigas, con todos vosotros Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal de Rainbow Six Vamos a jugar mi primera ranked de la temporada A ver cómo sale Es el segundo día de temporada Así que bueno, no es el momento más recomendado No solo por mí, sino por todo el mundo que lleve jugando a Airways Es un tiempo para jugar Sobre todo si lo estás haciendo solo Q Porque te vas a encontrar sobre todo premades Te vas a encontrar a gente muy buena jugando Y obviamente el matchmaking todavía no está equilibrado Entonces te puede tocar un poco de todo Gente muy buena o gente muy mala Tanto en este equipo como en el equipo enemigo Entonces, vamos a ver qué sale Nosotros nos la jugamos La verdad, oye por cierto, esta camiseta es una mierda Pero bueno, estoy en pijama Estoy en mi casa Estoy grabando esto a las 9 de la noche Vosotros lo estáis viendo ahora Me la pela completamente No estoy peinado O sea, es que me da absolutamente igual, tío El otro día lo pensé Pero yo creo que no lo voy a hacer en la vida Porque de pequeño ya lo hacía Y es, pensé en raparme Pero no No, 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 no O sea, para yo raparme ahora mismo Me tienen que dar Una gran cantidad de dinero O sea, de verdad, eh Chavales, creo que esto va a ser el 24 Cambiando de tema drásticamente Esto a mí lo he pensado Ya sabéis que Que yo he hecho mucho de sensaciones Estos últimos años Todas las sensaciones que he tenido Por lo menos de objetivos En YouTube Que realmente Hay más objetivos en mi vida O habían más objetivos en mi vida Aparte de YouTube hace unos años Bueno, lo típico de siempre, ¿no? O sea, aprobar todo Seguir avanzando en clase Estudiando, tal, no sé qué Pero sé que es cierto Que no tenía objetivos Como los tenía con YouTube Y claro, todos los años decía Buah, chavales, yo creo que este año Yo creo que este año Sensaciones, tal, no sé qué Y nunca ha terminado llegando Porque es así Pero yo creo que esto es el 24 Voy a estar en mi prime Y no va a ser en YouTube En YouTube será lo que quiera Ya que sea el universo, la vida Porque aquí seguiré en 2024 Pero en 2024 voy a estar en mi prime Como persona O sea, voy a estar en mi puto prime Literal O sea Voy a tener las cosas mucho más claras Que las tengo ya a día de hoy Voy a madurar mucho más como persona Y creo que se viene un año Un 2024 muy guapo Muy guapo Donde voy a conocer mucha gente Donde Si mi autoestima ya está A un nivel bastante alto En 2024 voy a estar Aún más productiva, ¿no? De verdad, o sea No, es que estoy tirando factos O sea, ya lo veréis Si es que lo peor de todo Es que todo esto lo vais a ver Porque yo en 2024 seguiré aquí ¿Entiendes? Entonces lo vais a ver todo Y yo creo que esto 2023 será el calentamiento Por así decirlo 2024 Ser la polla, cabrón Tengo claro, cabrón Ser la polla, cabrón Y eso es lo guapo de la vida, tío Tener objetivos, tío Tener motivaciones Tener metas, tío Eso, de verdad O sea Pero para cualquier cosa Poneros objetivos Poneros metas Yo qué sé, tío Que tengáis Algo por lo que Levantarse todos los putos días ¿Sabes lo que te quiero decir? Así que pues eso Oye, me he puesto a tubarado Me sudo la polla ese rank Es la verdad Vamos a jugar con él Vamos a ver cómo nos va Me valía para hacer Banditrick, ¿no? Pues vamos a probarlo Ya que estamos Si quitan el kite Lo vamos a probar La verdad Vamos a quedarnos aquí Tenemos cuatro Está guapa la habilidad, tío Está muy guapa Estéticamente me gusta Vale, vamos a ver qué tal Están puseando por abajo Bueno, hostia Los atacantes han localizado Una bomba Protéjanla Hostia He's pushing me, bro He's pushing me He's on the hallway No, este Qué cojones, bro Este tío Qué coño hace aquí, tío Increíble Vaya susto Me ha pegado Entonces, bueno Lo que os decía Poneros metas, tío Pero para cualquier tontería O sea, de verdad Estás estudiando bachiller, tío Tú piensas que el bachiller Sí, es una puta mierda Pero tú el bachiller Lo necesitas tener ¿No? Para acceder a una carrera Para acceder a un grado superior Si ya estás En un bachiller Si no te gusta Lo que estás estudiando Igualmente Sácatelo, tío Sácatelo porque Ya Llegados a este punto O sea Como meta Ponte eso ¿Sabes? Terminarlo Y una vez lo tengas Dirás, tío Con toda mi polla Me lo he sacado ¿Sabes lo que te quiero decir? Aunque no me gusta Aunque no me valga Para una mierda Pero por mis cojones Me lo he terminado sacando ¿Sabes? O sea Poneros ese tipo de objetivos Poneros ese tipo de metas Aunque sean pequeñas Aunque sean cortas Porque es que Un bachiller que son dos años Un grado superior ¿Qué es? Un año y medio Yo que sé, chavales O sea Al final es lo que No sé por qué coña Piqueado estando esta Una de vida Es que hay que ser imbécil La verdad Hay que ser imbécil Tiene granadas Tiene una granada ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no me dices Ven a un bachiller Si no puedes Espotear Tú imbécil Si no puedes Si no puedes Espotearlo ¿Para qué quieres La puta cámara? ¿Para qué quieres La puta cámara? Es que no lo entiendo ¿Para qué coño Quieres la puta cámara? Si no puedes Espotearlo Es imbécil Es que eres imbécil Es que no lo entiendo ¿Para qué coño Quieres la puta cámara? Venga Es que tú Venga Que eres muy malo ¿Venga? Que eres retrasado Vale Que sí, venga, insultame Insultame, bro, tranquilo, no pasa nada Venga, que sí Vamos, siguiente Va ¿Qué me pillo? ¿Qué skin me pillo? ¿Alguna skin guapa, tío? No hay ni una guapa, bro ¿Este skin qué coño es? ¿Este skin qué coño es? No la he visto en mi vida Tengo así alguna que no haya visto Tampoco nunca No, vamos a ver cómo está esta Entonces, pues eso, tío Yo qué sé, porque si no O sea, es que realmente Uy, pues está chula Es que si no, realmente No tiene sentido nada, ¿sabes? O sea, de lo que estés haciendo Si no te pones Como unas pequeñas metas, tío Es como ¿Para qué lo estás haciendo, sabes? Estoy recargando Vale, vamos allá Vale, esto por aquí Pero el tío ese es muy pesado, ¿eh? Tío, cómo me gusta la MPX Yo me acuerdo hace unos años La odiaba con todo mi corazón, ¿eh? Y le metíamos hate Ya, no enrollamos este arma Era a mí, tío Este puta arma Yo estoy quedando en demo Hostia, no sabía No sabía eso ¿Y por qué no tengo mira? ¿Y por qué no tengo mira? ¿Y por qué estoy temblando tanto tiempo? ¡Si esto está bugueado, coño! Me he bugueado Me he bugueado Me he bugueado Y estoy temblando, tío Pero si esto se va al efecto, tú Vaya puta mierda, tío Se ha bugueado esto, tío No tengo mira, tío Pero qué puta mierda es esto, tío No me lo puedo creer Se bugueará, sí Ah, que encima pongo Tú quieres, Frank, tú Bueno, si encima voy a bajando, güey Queda el último atacante Bro ¡Estoy bugueado, tío! ¡Estoy en punto bugueado con el puto personaje! Es de mierda, tío Seguirla nomada, loco La madre que me parió, tío Está guapo, eh Me gusta la habilidad, tío Es la polla Está guapa la habilidad Pero está bugueado, ¿no? O sea, eso es un bug, creo, tío La madre que me parió, tío No, bro Tu barado es de... Es... MVP, bro Ay, la madre que me parió Tío, me gusta mucho que tenga este personaje la MPX, eh O sea, me gusta mucho que tenga este personaje la MPX Os lo digo completamente en serio O sea, me gusta mucho Pero me la voy a cambiar Y... ¡Pare! Qué imbécil soy, de verdad Que yo me lo paso yo solo, tío Es que la madre que me parió ¡La madre que me parió, Antonio! ¡Bórbora! Vamos a recordar esto Es que... Me estoy pensando, tío Joder, tío Tengo espíritu navideño, en verdad, tío Me pongo feliz cuando vienen las navidades, tío Me pongo feliz cuando vienen las navidades, tío O sea, es que ¿A quién no le gustan las navidades, tío? Bueno, es que claro, es depende, ¿no? Si, por ejemplo, no tienes familia O tu familia es... Estás peleado con tu familia O no te llevas con tu familia Y llegan las navidades y te da una pereza de flipar, ¿sabes? Porque está todo el mundo juntándose Está todo el mundo de fiesta, tal No sé qué Y claro, pues tú, pues... Pues estás como estás, ¿no? Pero la gente que se junta, tío Con la familia, tal O sea, es que es la polla, bro Es la polla por eso Porque se junta todo el mundo, ¿sabes? Y es como esa sensación de, tío Yo lo sé, tío Hay que estar atentos, ¿eh? Ojo, tierra Hostia, pero si no, está atentos, ¿está atentos, tío? Oye, tío Pero si no, está atentos, ¿está atentos, tío? ¿Está atentos? ¿Pero qué haces ahí, puto virgen de mierda, tío? Estabas en la ventana, bro Puto sonido de mierda, tío One is in your, one is in your own hallway Ah, pues bueno, no está in your Bueno, un 2-1 para esto no está mal Que no me da la Valkyria porque ¿Dónde hay Valkyria? Just have the fissure Y ya está Entonces, pues eso, a mí me gustan las navidades, tío A mí me gustan Me dan buenos recuerdos a las navidades, tío Me dan buenas sensaciones Tengo buenos feelings, tío La verdad Ahora me encanta también, ¿no? En estas fechas me encanta con la gente Dice... Buah, 2024 Vamos a empezar a creer un cambio físico No sé qué, no sé qué La peña gorda es la polla, bro El otro día llega alguien de mi Es que no, no lo voy a... No voy a decir quién llega Pero el otro día va una persona y le dice a mi hermano Le dice a mi hermano José, tío, tú cómo verías, cómo verías un cambio O sea, empezar un cambio, bro, en enero Un cambio físico Pero, pero serio O sea, una buena dieta estructurada No sé qué, se puede hablar así, tío Sigo, estoy apuntando Qué personaje, macho, de verdad Le dice, pero un cambio serio, eh O sea, un cambio serio Un cambio, de verdad Con su dieta estreita Dío, yo, joder, macho Qué personaje, macho Qué personaje Que oye, hay muchos Que lo utilizan también como motivación eso, eh Empezar 2024, tal, no sé qué Desde enero, a tope No hay gente que empieza con esa mentalidad Y ya, yo sé, sabes En febrero o marzo Está, pues eso Pero Pero yo qué sé, tío A mí me mola Me molan Estas fechas, la verdad Me molan estas fechas, sinceramente Hay que pillarse un Breacher, ¿no? Estaría bien Estaría bien si nos pillamos un Breacher Tío, llevo usando esta skin mil años con este personaje Vamos a cambiarla, por favor O sea, vamos a cambiarla, por favor Solo te pido eso, tío Vamos a cambiarla, por favor O sea, vamos a cambiarla, tío No tengo una skin naranja No hay una puta skin naranja de accesorio Me lo estás diciendo en serio Me la tengo que pillar, ¿eh? ¿Cómo no hay una puta skin naranja de accesorio? ¿Qué cojones, tío? ¡Notorious! ¿De qué me suena el nombre Notorious? ¿Qué puta suena el nombre Notorious? No sé, pues Ya pillé una Ivana mejor, chavales Están abajo Uno antes lo ha forzado a otra pillar a Ivana The hatch The hatch on bar is not El sword O sea Ah, no, pero es que están en esto Hostias Me van a salir de ahí Tío, voy a pusear contigo, me la pela Ah, vale Yo me como el este Él viene, él viene Él está en los dos Van Jim, van en Jim, guys Van en Jim Bien, ha localizado una bomba ¿Ves? Hostias, que no tengo más, tú Qué desastre Vamos a darle un toque de calor Verás, es clear No Bro, voy a escoger el puto dron, la verdad Nada, es World Blood Para Qué buena, qué buena Está haciendo la partida un poco rara, la verdad O sea, el nivel está siendo un poco raro Pero bueno Mientras Estamos bien Y ganamos Yo estoy contento Entonces pues eso Yo qué sé, tío Tengo ganas de que se termine ya esta semana que viene Termino ya los exámenes Y tengo ganas de vacaciones Tengo ganas de vacaciones Tengo ganas de pasar tiempo con la gente De salir un poco, tal No sé qué O sea, no sé, tío No sé, no sé De entrenar como un loco Que ya lo estoy haciendo, ¿no? Pero Pues eso, yo qué sé Tío Lo que Lo que pasa Mira, antes no lo decía tanto Ahora ya sé que le voy a decirme la pela Llevo ya entrenando mucho tiempo Llevo ya entrenando Eh Bueno, mucho tiempo Seis meses, ¿sabes? O sea, llevaré entrenando seis meses Y Lo que me cuesta más Yo entreno como un loco, ¿vale? Yo he tenido la suerte De tener a un hermano Que Que ha estudiado nutrición Bueno, he estudiado ciencias del deporte Eh Sabe muy bien entrenar Lleva ya entrenando mucho tiempo Y yo Por parte de entreno O sea Yo entreno Como un enfermo Las cosas como son O sea Es así Gente que me lo ha dicho y todo O sea De verdad O sea Yo entreno Lo que es Bien Lo siguiente Pero el problema que tengo yo, tío Es la puta dieta, tío O sea Es la puta dieta No porque no la cumpla Sino Porque Los alimentos Que debo tomar No me apetece tomarlos O sea Yo no soy de comer pollos Yo no soy de saltarme la dieta Pero Sí que Se me hace muy difícil Comer todo Todo lo que tengo que comer El tipo de alimento Que tengo que comer, ¿no? Yo por ejemplo Ahí pasa que El arroz blanco A mí No me termina de llamar mucho ¿No? Tío que sé O sea Me parece asqueroso, ¿no? Entonces lo tomo De vez en cuando Con la pasta La pasta cocida esta Me pasa lo mismo ¿What is on blue? ¿What is on blue? ¿No es? No, no está muerto ¿Qué caro? Solo queda un aliado Los aliados han muerto En el combate Entonces yo el problema Que tengo es ese, tío O sea Si fuese un pozo sin fondo Vamos Y ese pega un cambio brutal Yo creo En esos 6-7 meses Pero me cuesta Me cuesta O sea Me cuesta coger peso bien Porque ya te digo O sea Los alimentos que tengo que tomar Me cuesta tomarlos Ya os digo O sea Saltarme la dieta De comer Hacer un volumen de esto De comer bollería Tal No soy así No soy así No como mal Pero Si que me cuesta tal Pero bueno Este mes Vamos a hacer Vamos a hacer un cambio Un cambio guapo En la dieta Vamos a ver si podemos Encontrar algo Equilibrado Y Y puedo subir de peso, tío Porque me cuesta Subir de peso Me cuesta subir de peso O sea Me cuesta mucho Subir de peso Es la realidad Subir de peso bien Yo me pago a comer bollos Como un puto cerdo Y Yo Pues eso En 6 meses Te he subido Pues eso 10 kilos ¿Sabes? Pero Yo que sea Tampoco es el plan Tampoco es el plan De ponerse Como una puta ballena Y cuando vayas a definir Pues Este es exactamente igual ¿No? Hay que pillarse un cermet o algo 5 segundos para la inserción No tenemos Nada para tal No vamos a poder abrir Pero bueno Yo me lo pillo igual La verdad Yo me lo pillo igual Voy a activar La carga de radio Cuidado ahí bro No me gusta un peloso Cámara sin romper No me giro Es que me voy a llevar Es un Jagged Jagged Close No me giro Puedes escucharme Puedes escucharme Se puede escucharme Es un Es un Es un Es un Es un Cuidado Es un Acabあと Esc verb Cur Estoy recargando Vale, tío Vale, tío Hostia puta, loco De verdad, tío Que dropeada, tío La puta gridlock ¿Qué coño hace también, tío? Cago en Dios Es imposible de ganar eso, bro ¿Qué es lo que pasa? Yo puedo hacer wallbang, bro Yo puedo hacer wallbang Es behind the bomb Solo queda un atacante vivo Qué fraude, tío Me cago en mi puta madre Nah, he troleado yo La gridlock me ha seguido No entiendo por qué me ha seguido Debería haber abierto aquí también He troleado, tío Pero bueno Esta partida la vamos a ganar Esta partida la vamos a ganar 100% Sí, 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 sí Os lo digo yo Esta partida la vamos Además, 100% Y me roba el tubarao Este, can you give me tubarao, bro? Don't go fucking bell Go fucking cash No me lo deja el hijo de puta Qué cabrón Pues vamos a jugar un pulso abajo La verdad Entonces, pues eso Ahí estamos, ¿no? Ahí estamos, ahí estamos Protejan las bombas El doctor y si este lo tengo que conocer, tío Me suena mucho su nombre No sé de qué No sé de qué Pero me suena mucho su nombre Y pare Uh, tengo ahí todavía Y está, joder Soy increíble Maravilloso Vale Quedan 10 segundos 5 segundos Bomba localizada Vale Vale Cambio cargadores. Kiva desplegada. Emboscada lieta. Todo fuera. Emboscada lieta. Todo fuera. Dispositivo en el hielo. Carga remota. Uy, pues no me lo he quedado en el hielo. Porque estaba cerca. Esto es una mierda. No, pero ¿por qué mueres? ¿Qué? Yo tengo el defensor, ¿o qué? Yo tengo el defensor. Sí, puedes probar el defensor. Solo está vivo uno de los atacantes. Le han detectado. ¡Rescargando! ¡Activa el defensor! ¡Activa el defensor! No sé si es que tiene que venir a por el defensor. ¡Bompe, bro! ¡Reanimando! He's on the roof, I think. Be careful, bridge. ¿Qué? He's going to the defensor. He's going to the defensor. Window, 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 window. Window, window, window. Window cash, window cash. Constraction. No me lo puedo creer, chavales. No me lo puedo creer, estoy espeso O sea, me da mi puta madre Por favor, casi la ligamos ahí No pasa, está bien Está bien, está bien Está muy bien Está muy bien Vale Oye, me gusta tu arao, es buen personaje O sea, me gusta tu arao Es buen personaje O sea, de verdad Me gusta tu arao No, no, o sea, pero A mí me gusta, no está mal Que se vaya a usar o no Ya lo veremos, pero Me parece interesante la habilidad O sea, está chula, me gusta Ya lo he dicho como siete veces, ¿sabes? La madre que me he parido, tío Que nos pillamos, chavales ¿Dónde van a ir, tío? Si es que esta gente no se pilla a Breachers Si es que este juego no va a cambiar nunca, tío Los guiris de este puto juego No van a cambiar nunca, tío Es increíble, tío Nadie juega a Breachers En este puto juego, bro O sea, es que es una mierda, tío Pero ¿por qué nadie juega a Breachers? Si al final tú haces la función de Breachers Y luego puedes convertirte en un Frager Si tú quieres Que no entiendo ¿Por qué todo es Okaivi? ¿Por qué todo es Iyana? ¿Por qué todo? Yo qué sé, tío Esta partida la deberíamos de haber ganado hace tiempo Y estamos en un 4-3, amigos Estamos en un puto 4-3 Insección en 10 segundos ¿Qué? Piquen que eres un Piquen que eres un ¿Qué? Bar, 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 bar Recargando Andro, no No, no, bar, bar, bar No, no, bar, bar, bar No, bar, bar Incircle מא No, bar bar One bar One better Algo Still better Mal one bar We have Car Boy One top floor Hatcher, can I run? Upstart No se mueven los hijos de puta, eh 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 No se mueven la perra, eh La madre que la parió, tú Qué tío Hostia puta, tío ¿Qué son de estos? Qué hijo de puta, tío De verdad, macho, tío Qué puto trajer de mierda, loco No se mueve, tío Una llamada, tío Llega a pegar una llamada ahí, tío Una puta llamada, tío Y la mato, bro Apunta más abajo 4-4 Pues es una partida que Si la perdemos es porque nosotros Hemos querido perderla, la verdad Porque estaba ganada desde hace mucho tiempo, tío Le hemos dado chances de ganarla Y ellos la están peleando Ya está, tío, pero Pero son malos, son muy malos Son muy malos O sea, no entiendo No entiendo No entiendo, tío Una puta llamada ahí de Doca y ese tío está muerto O sea, ese tío está muerto Qué hijo de la grandísima, tío No se mueve el pedazo de perro, tío Uf, casi Bro, se la llega a pegar ahí Y yo me parto la poca 4-4 ¡Vamos a sufrir, amigos! ¡Vamos allá! Si es que este juego a mí me encanta por eso, tío Si es que Ubisoft quiere que sufra Me encanta Vamos allá Capilla Un pulse Vamos al lío Vamos a llevar cuidado con Con Iku Vamos a llevar cuidado con esas cosas Nos podríamos pillar un Rook con mira larga También te digo, ¿eh? Nos podríamos pillar un Rook con mira larga Necesitamos alambres Tenemos alambres Un Jägger Vamos a pillarnos algo clásico Vamos a pillarnos algo clásico No tengo alambres con Jägger La madre que me parió, tú Qué puto juego de mierda No tengo alambres con Jägger Es verdad que se los quitaron Hostia puta, loco Qué hijo es de la grandísima Qué putísima mierda, tío Y... Vamos a poner esto aquí Vamos a poner esto acá Vamos a regresar aquí Vamos a poner esto aquí también Vamos a poner esto por aquí Vamos a regresar esto Y ahora vamos a ganar la partida, ¿vale? ¿Qué os parece? Bien, ¿no? O sea, yo te doy un par de reforzos Hostal, no sé qué Y a cambio, pues ganamos la partida ¿Han visto qué fácil? Va Vamos a aguantar Vamos a jugar chill No nos compliquemos Play safe, guys Come on All played He's on Jagged He's open the hatch Kitchen hatch He's on Jagged I've gotta go I can't do I can't do I can't do I can't throw Do the�� This down He's on Jagged busy ¿Vale? ¿Vale? ¿Info? ¡Bug upstairs! Bueno, pues nada, chavales. Esto ha sido, ¿no? La primera partida. La primera ranking de la temporada. Me ha tocado buen equipo, la verdad. Ha sido una partida normal. No ha habido desequilibrio. No sé ni cómo se hizo. Ha estado bien. Espero que os haya gustado. Ha sido un vídeo largo. Me sudo la polla. Lo voy a subir tal cual, sin recortes y sin nada. Así que, muchas gracias por estar. Muchas gracias a todos por el apoyo. Le voy a dar a todos. Ah, hostia, no se lo puedo dar a todos. Pues es feo. ¿Me dan rango y todo eso? ¿O no? ¿Me dan rango y todo eso? Sí, ¿no? Vale, sí, efectivamente. Empezamos desde cobre 5. Perdón, cobre 4. Es increíble. Cobre 4. Cobre 4. Hemos subido de cobre 5 a cobre 4. Bueno, pues nada, ahí lo tenemos. Gente, nos vemos. Chao. Adiós, adiós. Chao, chao.